En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá de cambiar su estrategia de seguridad personal. Esto, ante las amenazas de las que ha sido objeto por el cartel Santa Rosa de Lima que se ubica en Guanajuato, por lo que dejó claro que no habrá de caer en provocaciones. Vamos a continuar de la misma manera. ¿Qué es la justicia? En el Salón Tesorería del Palacio Nacional dijo que «No vamos a caer en ninguna provocación. No vamos a hacer caso a ningún acto de intimidación. Tenemos nuestra conciencia tranquila». El primer mandatario aseguró que se continuará con el programa de transformación y sentenció que se va a acabar la impunidad y la corrupción. «Me canso». «Canso». Aquí los temas más importantes en la conferencia matutina de AMLO a pregunta expresa de que si se habrá de detener al líder del cartel, López Obrador aseguró que se le habrá de detener y a todos los que estén fuera de la ley, a nadie en particular se le va a perseguir. Todo el que cometa un delito, él, que esté fuera de ley, todo va de acuerdo a lo que hemos dicho, al margen de la ley nada. Y encima de la ley nadie. No va a haber guachicón ni arriba ni abajo. Afirmó que le preocupa que se dé la disminución de los homicidios y descartó que se vaya a desatar más violencia en Guanajuato, ya que es un estado que nos preocupa mucho. Han habido muchos homicidios, pero viene de un tiempo para acá, a la fecha. Ayer que apareció esta manta, afortunadamente en el registro que tenemos, ayer cero homicidios en Guanajuato. Espero que vayamos serenando al país.